La bancada del partido Morena que habrá de conformar la próxima sexagésima legislatura se presentó en las puertas del Congreso local para manifestar su inconformidad y evitar se incremente la deuda pública que tiene actualmente el Estado de México. Porque en el fondo lo que realmente se pretende es autorizar al Ejecutivo para que pueda disponer de la facultad para endeudarse hasta con más de 5 mil millones de pesos más. De ser aprobada por los actuales legisladores en su mayoría de militancia priesta, ascendería a un monto que supera los 43 mil millones de pesos. Una iniciativa de esta naturaleza requiere de un estudio profundo. Quisiéramos nosotros también hacer un exhorto a la 59 legislatura a que si bien es cierto que ya en comisiones el día de ayer aprobaron esta iniciativa de decreto, incluso sin hacerle la más mínima modificación en esencia y que el día de mañana la habrán de pasar al pleno, que revisen, que entren en conciencia. Adelantaron una vez que rinan protesta como legisladores, trabajarán para llevar al pleno iniciativas que beneficien a los cerca de 18 millones de mexiquenses y que habrán de conocer, proponer, discutir y de ser el caso, aprobar. Con información de Sergio García, Antena 125.